hola a todos qué tal soy de guardiangay y no es de bienvenida a mi canal aquí estamos de nuevo con reyes of mordor en la versión 0.5.5 en la que vamos a luchar esta batalla no sé si decir coña porque no es una batalla de coña pero si es una batalla de experimento quería ver pues la residencia la resistencia que tienen nuestras tropas de gondor y lo buenas que son desplegando los muros de picas y contendiendo a los enemigos encontrando este mapa el de gondran paz no me equivoco que se llama que como veis tiene un poco de paso estrecho no es demasiado la zona la que tenemos que proteger y vamos a ver si conseguimos con los guardias de la ciudadela con los príncipes de cost war y con fontaine wars y le unidades de lanceros a ver si conseguimos bloquear el acceso a los cuatro ejércitos de los harad de haradrim que viene a por mí ellos carecen de proyectiles y tropas tienen tropas básicas pero no dejan de ser cuatro ejércitos que suman casi yo diría que más de 13.000 hombres nosotros pues como veis tenemos aquí mira lo vemos 2.500 contra 13.560 y no vamos a desplegar ninguna barricada así que chicos este experimento que me apetecía mucho probarlo de vez en cuando te gusta le gusta uno echar este tipo de batallas y vamos a ver qué tal seleccionamos de nuevo el grupo 1 y hay que intentar aquí si nos metemos más que no quiero aquí bajaríamos de la montaña así que aquí nos metemos más y ya bastante estiradas tenemos las tropas vamos a meterlas aquí que por lo menos tengan un poco de montaña no y bueno voy a tener aunque hice hice las correcciones en su momento pero bueno voy a tener clarentizaciones seguro esto ya están formados estos también y estos también ahí los tenemos tenemos tres unidades de proyectiles que aguantarán más o menos bien mientras les duren está claro y mi general para dar apoyo aquí a mis tropas y luego tengo pues como veis cinco unidades de de infantería con espada y escudo para intentar tapar determinados huecos vamos a ver si conseguimos pues más o menos defendernos y aquí como veis vienen las tropas de los haradrim ahora mismo veis que el juego va bien ya vemos cuando carguen aquí tenemos a los lanceros del desierto son infanterías ligeras a los a los majudkulmen que son maceros aquí vienen más los gleibes es infantería de choque bueno y aquí como veis se están acercando muchas más tropas lo que me da más respeto son los generales a caballo no he querido ponerles arqueros para probarlo y tampoco he querido ponerle la tropa acorazada que tienen los haradrim los harakunoi creo que son bueno pues esa tropa pues podría ponerme las cosas demasiado difíciles porque son serían cuatro he querido coger a los generales creo que estoy más preparado para defenderme contra la caballería el caso era ver si una formación cerrada con los muros de picas y demás tapando toda la línea de gondor con estas unidades podremos detener a unidades muy numerosas que carguen contra nosotros que no sean tan buenas pero que puedan presionar muchísimo debido a al número ingente de tropas así que nada vamos con el experimento y a ver qué tal de todas formas les he metido lanceros porque si hubieran metido a unidades pues como veis de a los clubmen por ejemplo o cosas así hubiera sido más fácil creo yo pero bueno pues aquí están saliendo algunas de las muchas unidades que vienen y van a ser muy vulnerables a los proyectiles debido a que fijaros aquí tengo a los Fontaine Wars esperando a que lleguen y bueno más o menos no tenemos un modificador así negativo de la cuesta si los hubiera sacado aquí más adelante hubiera sido lo suyo hacer una línea aquí hubiera tenido que estirarlos más todavía quizá no entonces pero bueno aquí viene la primera la primera línea de ataque del enemigo y vamos a ver se empiezan a comer proyectiles no voy a asignarle los objetivos a los arqueros porque bueno que disparen mientras tengan flechas y ya está y vamos a ver qué tal y aquí chocan contra mis tropas como podéis ver y las hemos parado en seco las pararemos más claro que aquí aquí tenemos los marines corsarios aquí estamos sufriendo ya bajas vamos a meter el apoyo de la infantería aquí esto es lo que tenemos más débil bien por aquí estamos aguantando fenomenal y los guardias de la ciudadela aguantan también perfectamente y aquí los princes y aquí los princes estos si están más sufriendo un poco más vamos a meter aquí una unidad de infantería con espada y escudo bueno todo lo que viene por aquí es brutal chicos es brutal vamos no sé ni para dónde disparar vamos a disparar aquí a los desert warriors o aquí bien tenemos solamente un par de unidades ahí a estos guardias de la ciudadela no creo que les haga falta mucho apoyo cómo vamos bueno hemos perdido unos 50 y 60 hombres ellos han perdido ya 500 pero claro todavía tiene un montonazo de unidades que están acudiendo aquí al combate vamos a lanzar a la infantería aquí para ayudar un poco a los guardias de la ciudadela vale y solo nos queda el general y una unidad de apoyo bueno pues una unidad de mi infantería se ha salido vamos a meterle aquí atrás podría combatir pero es que bueno bueno pues se combata bueno hemos acabado con uno de sus generales ya es algo vamos a lo que hay aquí metidos chicos lo que hay aquí metidos fijaros que hay alguna ralentización pero por ahora nos sale esas manchas negras que suelen salir cuando el motor gráfico peta así que por ahora está tirando y mis guardias Fontaine han perdido tres soldados solo estoy esperando que vengan las últimas tropas para utilizar a a mis infanterías de aquí bien tenemos solamente el general y una unidad más aquí veáis esta ha sido mala idea vamos a intentar retirarla vamos 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 porque se ha salido de la formación me quedan 43 soldados ahí bien y ahora han cargado sobre los lanceros bueno vamos a lanzar aquí mejoras mejoras y bueno tenemos aquí infantería bueno creo que ya no quedan más enemigos por aparecer están todos aquí y ahora es cuando voy a intentar coger estas dos unidades y vamos a intentar con el muro de lanzas vamos a intentar pues vamos a darnos ánimos bien pues aquí otra unidad de espaderos de Gondor que han que se han ventilado y mientras vamos a ir aguantando más o menos con los muros de lanzas vamos a animarnos un poco bien la infantería con espada vamos a retirarla bueno aquí hemos cometido un error hemos hecho que pierden la formación daros cuenta vale volvemos a la batalla tiene ahí los generales que no me gusta nada que los tenga vamos aguantando ahí más o menos y donde vamos a necesitar creo mayor apoyo es en este flanco así que vamos a meterlos por aquí vamos a dejar a una unidad de los raños de Ithilien por si me rompen el centro esta es la parte que veo más chunga estos principios es los que veo más delicados por aquí vamos aguantando mejor todavía tenemos una inferioridad brutal tenemos bueno se han perdido ya más de 3.000 pero nosotros también hemos perdido muchos venga vamos a intentar atraparles una nueva unidad que ataca ahí vamos saliros de ahí bueno pues aquí controlando la línea y bueno a ver lo que hacemos con los rangers de Ithilien estamos sacando los corsarios y esta unidad está ya sobrepasada vamos a meterle a los arqueros y vamos a hacer un tapón aquí con la unidad vamos a meter el muro de escudos vale vamos a atacar aquí bueno pues esto se los estamos echando abajo bueno pues el ejército se lo estamos por aquí seguimos aguantando más o menos bien aunque aquí me quedan muy pocas tropas vamos a dejar a mi general por aquí vamos a poner información en cuña para hacer una carga en caso de necesitarlo pero por ahora íbamos 104 95 y puedo conseguir la victoria se me ha roto el centro se me ha roto el centro vamos aquí con la caballería tengo que volverlo a recomponer vale los guarda de la ciudadela tenemos que volverlos a formar si podemos vamos a ver si puedo bueno no va a ser muy necesario porque todo esto se le está viniendo abajo vamos a coger todas las unidades de aquí y atacamos y aquí atacamos también volvemos al mismo sitio de antes con mi general por aquí flaqueamos vale cogemos todas estas unidades tenemos que andar un poco más bueno estamos haciendo que retrocedan y por aquí vamos a hacer una carga con mi general porque el centro esta parte del flanco derecho la tengo rota totalmente venga vamos vamos está metiendo aquí unidades por la retaguardia de las que se recuperan aquí lucha todo el mundo los rangers lucha los arqueros de gondor muy bien 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 aquí no hay unidades de lanceros así que la caballería si puede vamos a sacarla para hacer una carga ahí bien es básico que no pierda mi general porque como lo pierda la moral puede ser afectada muy negativamente y no queremos eso hay algunas tropas que están huyendo con un montón de hombres y tenemos que intentar perseguirlas o aquí lo que está aguantando esta unidad lo que está aguantando esta unidad de los Fontaine Wars es brutal venga vamos no tengo ninguna unidad por aquí que me pueda apoyar voy a llevar esta de arqueros de gondor vale bueno seguimos con la batalla números mil me quedan ellos tres mil setecientos y casi casi lo tenemos aunque ahora están bajando ya las tropas muy muy a la vez vamos chicos la caballería la tengo que sacar porque me quedan 22 solo y no quiero que caiga mi general nuestro general ha caído me cago en todo pero su general huye vale pues esto puede ser un duro golpe para la moral de mis tropas vamos a ver despleguemos aquí vamos 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 y ahora es cuando hay que cargar por aquí vale esta unidad la acabo de perder pues todo depende de de nada chicos todo depende de nada no sabe uno ni por dónde atacar vamos otra unidad que se va vamos vamos a la carga con todo puede pasar cualquier cosa como podéis ver puede pasar cualquier cosa todavía tienen unidades que que aguantan aunque tienen muchas parpadeando vamos chicos atacar atacar y atacar otra los Fontaine siguen aguantando súper bien bien esto lo tenemos ya medio medio fijaros que la barra ha subido un montón quedan solo 896 al ataque vale hemos hecho que pierdan que pierdan todo ese costado del mapa y ahora vamos a ayudar aquí y creo que esto ya no me lo quita nadie 39 príncipes post-war guardacostas del príncipe no pues quedan 39 ahí todavía 38 vamos vamos a por las últimas unidades que resisten y chicos esto no lo llevamos de calle aquí queda una que todavía tiene moral vamos a ayudar por aquí no me lo puedo creer bien otra que se retira y esta que estaba entera de moral también se va pues nada chicos quedan solamente estos lanceros que quedan 63 vamos con todo que hemos hecho retroceder a todo a su ejército a sus cuatro ejércitos y victoria hemos obtenido la victoria nos ha costado un pelín pero bueno finalizamos batalla ya sabéis que jugaba en dificultad muy difícil como siempre y bueno el enemigo ha hecho lo que lo que podía terminamos la batalla victoria pírrica y vamos a ver esta victoria pírrica lo que nos ha dado en bajas hemos desplegado 2505 hemos perdido 1793 y las bajas bueno pues 243 mi general la infantería de Gondor 440 esta los lanceros han estado más normalitos aunque han hecho 276 por aquí y demás los guardias de la ciudadela 490 321 421 que burrada los guardacostas del príncipe fijaros que 523 692 yo esperaba menos de ellos pero han sido brutales los que se han cebado de una forma espectacular han sido los Fontaine Wars 951 bajas 1398 parece que pone aquí y 889 bueno ha sido una bestialidad y luego los arqueros fijaros que los rangers de Isilien siempre lo he dicho tienen un buenísimo cuerpo a cuerpo porque han aguantado aquí está en combate pero aún le quedaban hombres y ha hecho 885 bajas como es normal no han sido bajas de los arcos simplemente han hecho muchas cuerpo a cuerpo muchas más que con los proyectiles y los Haradrim bueno pues aquí tenéis el primer ejército que bueno esta unidad la que ha hecho más los Haradrim Glaves que ha hecho 161 bajas después el segundo nada 49 por aquí el tercero es que han hecho prácticamente nada han hecho muy poco pero claro entre todos 88 estos corsarios marinos y el grupo 4 o el ejército cuarto 70 por aquí de estos de estos Glaves han tenido cuatro generales que se le hubieran usado mejor pero fijaros que este ha hecho cuatro bajas una una cuatro catorce bastante pobre pues nada chicos quería mostraros este experimento y porque lógicamente si hubiera puesto tropas de calidad no hubiera podido hacer absolutamente nada pero ha estado muy chulo la batalla a mí me encanta jugar batallas de este tipo dale like al vídeo si os ha gustado tanto como a mí y suscribiros al canal por favor y me ayudáis a continuar ofreciéndoos todo este contenido os mando un saludo muy grande y hasta la próxima